Querida Irma, era Irma una jovencita cuando conoció a Pedro y cuando se casaron, cuando nació ese amor muy grande. Creo que nadie puede tener un testimonio vivo tan fuerte, tan poderoso como el que tú puedes tener en estos momentos, al recordarlo en los 40 años de su desaparición, Irma. Así es, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, es un recuerdo muy emocionante, muy triste, pero muy halagador también. Muy, muy de darle gracias a Dios, porque me dio el privilegio de estar con ese ser tan maravilloso que todos ustedes quieren y que por supuesto yo también. Claro que sí. Irma, ha sido demasiado reservada mi modo de ver durante todos estos 40 años, poco o casi nada ha hablado de Pedro, pero creo que es tiempo de que ya se desvelen algunos secretos, entre comillas. Cuando yo recuerdo como periodista, Irma, que cuando tú te casaste con él, pues era un gran escándalo porque decían que él no estaba casado contigo, sino estaba casado con María Luisa León todavía o con Lupita Torrentera. Ya no lo recuerdo bien, ¿cómo estuvo todo ese problema del matrimonio? Bueno, resulta que Pedro estaba divorciado, se acababa de divorciar. Había que esperarse un año, como siempre, para casarse. Nosotros esperamos un año para casarnos, que pasara todo ese lapso de tiempo después del divorcio. Una vez que pasó ese tiempo, nos casamos en Mérida, en mi pueblo. Y a raíz de eso surgieron una serie de problemas, de inventos, de cosas que Pedro no se había divorciado. Hubo un abogado que creo que tú oíste mencionar, Bernabé Jurado. Ah, sí, como no era muy famoso. Muy famoso. Y era así medio maloncillo, ¿no? Sí. ¿Sabes que fue al juzgado y se comió la firma? ¿Se comió la firma? Se comió la firma y entonces este señor, al comerse el papel, pidió el libro, se lo enseñaron y él arrancó la firma, se la comió y dijo, ¿cuál divorcio? ¿Dónde está el divorcio? No existe. Y empezaron a luchar y a hacer cosas para nulificar ese matrimonio. Eso tardó, yo ya estaba casada, eso tardó dos años y a los dos años se nulificó el divorcio de Pedro. Por lo tanto, él quedaba legítimamente casado con dos señoras, porque yo me había casado en un tiempo. ¿Y tú tienes el acta de matrimonio? Y entonces, era un problema, no podía ser. Y se tardó, ya no sé, no creo que ya no era Bernabé jurado, ya no había papeles que comerse. Y entonces, vino otro abogado que por cierto, después fue gobernador de Colima, no recuerdo su nombre en este momento, pero él nulificó mi matrimonio. Y entonces, yo quedé, pues, sin estar casada, nulificado mi matrimonio y sin derecho a nada. Pero qué más derecho que todo este amor del público. Y mi hija. ¿Para qué quiero más? ¿Verdad? Porque cuando Pedro murió, pues, hubo una rebatinga tremenda por la herencia de él, por esa casa que tú seguramente habitaste, ahí en el desierto de los Leones y que... En la carretera Toluca. En la carretera Toluca. Esa casa la compró Pedro para que viviéramos ahí cuando regresamos de la luna de miel. Si en algún momento, después de nulificado el divorcio, cuando empezaron los problemas estos, este abogado, que no recuerdo el nombre, fue a mi casa a amenazarnos a Pedro y a mí para decirnos que su cliente lo único que no quería era que yo viviera en esa casa. Y como ya estaba nulificado el divorcio, entonces me iban, y a Pedro también... Nulificado el matrimonio, sí. No, nulificado el divorcio de ellos, nosotros se habíamos casado. Pero entonces nos iban a dar un sababazo en aquellas épocas, era así como terrible, me imagino que ahora también, pero pues yo era una chamaquita inexperta, ingenua, Pedro un sol de señor, muy tímido, con una nobleza y unas cosas tan bellas, que era igualito que en las películas, pero más dulce, más niño, más noble, muy pelangocho. Bueno, decía muchas malas palabras, pero le quedaban que bien. Y con todo y eso nos asustó verdaderamente este abogado. Y entonces tuvimos que buscar una casa que habitamos en la colonia Nápoles, en la calle de Pensilvania, tú te recordarás. Y en esa casa, pues íbamos a dormir nada más, y en la mañana Pedro se iba muy temprano a hacer ejercicio a la casa, yo preparaba la comida y después me iba a la carretera y estábamos todo el día, y al caer la tarde, para que no nos fueran a dar un sabadazo y no nos fueran a meter a la cárcel, pues regresábamos a la casa de Pensilvania. Es por esto que yo no vivía en la casa de Coajimalpa cuando surgió el problema. Estábamos yendo a Mérida, yo acababa de regresar de Mérida, dos días antes del accidente, declaran nulificado mi matrimonio, y pues no había nada que hacer. ¿Te quedaste sin ninguna protección? No, cómo no, la protección de Dios y de Él que siempre me ha cuidado desde donde esté. Muy bien. Es que con esta mujer haber vivido esas penas y haberlas reseñado y relatado como periodista, también comparto tu lágrima, comparto tu aflicción, porque era como cualquiera de ustedes, algunas de esas chamaquitas que están aquí, joven, inexperta, casada con un personaje amado por todas las mujeres, muy popular, y pues ella tenía la ingenuidad de la chica provinciana que había venido de Mérida. Por cierto, muy chiquita. Sigo chiquita. Sigue chiquita. En Mérida, ¿estabas tú cuando Pedro emprendió el vuelo de la muerte o estabas aquí en México? No, acabábamos de llegar, habíamos ido a un viaje a Sudamérica, habíamos llegado a Mérida, y yo regresé porque el 27 de marzo era cumpleaños de mi hija y venimos a festejar el segundo cumpleaños de Irma en la casa. Entonces, ya nos quedamos aquí, él se regresó a volar y en estas unas semanas, más o menos, fue cuando sucedió todo. Entonces, pues, fíjate nada más, así se va escribiendo la historia y así termina la historia que vuelve a comenzar, repito, como el ídolo que fue. Yo no quisiera hurgar más en los sentimientos de Irma, se los respeto profundamente, pero creo que esto les dará una idea clara y real de un sufrimiento silenciado durante mucho tiempo y que hoy, por cumplir 40 años de la desaparición física de Pedro, accedió a platicar con ustedes, con el público, no con Raúl Velasco, sino con todos los que seguimos idolatrando a Pedro Infante de algo tan íntimo que nos regala. Pero déjame decirte algo, Raúl, gracias, porque tú fuiste una de las gentes, de las pocas gentes que siempre respetaron y que nunca me presionaron para que hablara de esto. Esto lo guardé muchos años, en primer lugar porque estaba muy dolida, porque yo me pasé 25 años sin ver una película de Pedro, sin oír una canción. Cuando alguien cantaba o tenía el radio puesto, yo llegaba y lo apagaba porque era demasiado mi dolor. Y la única forma de sobrevivir era pensar que había sido una película, que había sido algo que a lo mejor yo lo había soñado, que no era cierto, porque si no, no hubiera podido sobrevivirlo. Y en segundo lugar, había tanta gente, tantas gentes que querían explotar el nombre de Pedro y vivir el nombre de Pedro, que yo nunca lo quise hacer. Y ya a estas alturas, nunca quise hablarlo porque yo pienso que ya en estas alturas nadie va a pensar que lo estoy haciendo por nada, ¿verdad? Por hacer un hombre o por hacer algo, creo que ya son muchos años. Si lo piensan, que piensen lo que quieran, respetamos tus sentimientos. No, no es así. Sabemos que hoy nos vas a estrenar una canción que tiene vínculo emocional. ¿Qué canción es, de quién es y de qué se trata? Mira, esta canción me la hizo el maestro Manuel Esperón, a quien le tengo que agradecer toda la vida muchas cosas, el haberme ensayado durante mucho tiempo para empezar a poder cantar. Y esta canción la hizo, en algún momento creo que se grabó, pero quedó tan mal y es tan triste la canción que ya nunca la quise cantar, se quedó grabada. Y hace unos tres años la recordamos el maestro Esperón y me mandó la letra, me mandó todo para que la volviera a cantar y espero poderla cantar esta noche. Esta noche se llama, Mi amor se me fue. No se te fue, está con nosotros. 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 Le guardo esta flor, la flor que regué. Con el llanto de su ausencia, mi amor se me fue.